Para mí es una ley no creer en eso. ¿Cómo? ¿Estás diciendo aquí la suerte no existe? Exacto, colega. ¿Y no había uno que dijese... Dios evita los accidentes provocados por Charlie? ¿Cómo va a existir el abominable hombre de la nieve desde el año 4000 a.C.? Si hubiesen existido, habría registro de ellos en la Biblia. ¿Qué tiene que ver la Biblia? ¿Qué tiene que ver la Biblia, me dice? Explíquelo, profesor. Habla de algunas cosas parecidas a dinosaurios. Así que Fabián podría tener razón. El secreto está en que tienes que pensar que te persigue un monstruo. ¿Qué? Eso, porque de la policía te arrancas pero no te van a matar. En cambio de un monstruo, sí. ¿Saben qué creo yo? Que a ustedes les hace falta una novia. Eso deberían buscar. Como si fuera tan fácil encontrar una novia a estos que no. Si ya era lo mismo eso y no estábamos pidiendo la perlita. Lo que pasa es que descubrimos a Fabián que yo me estoy mandando a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!